Porque Dios tiene preparado algo para nosotros. Y cuando los evangélicos, cuando reciben algo de parte de Dios, no se queda callado. Vemos a aquel endemoniado ganareno. Él se quería ir con Jesús de vuelta a pasar el lago, pero le dijo, ¡No! ¡Vete y anda a pronunciar al pueblo y grítale lo que Dios ha hecho en tu vida! ¡Alarle la gloria de Dios! ¡Alarle su nombre y a esta hora! ¡Petito Dios va a pronunciar lo que Dios ha hecho! ¡Alarle la gloria de Dios! ¡Tienes que pronunciar lo que Dios ha hecho! ¡Tienes la gloria de Dios! ¡Ay, mi alma alaba a Dios! ¡Aleluya! ¡Se mueve las manos de Dios! ¡Tienes que seguir este año todavía dándole la gloria a Dios! ¡Tienes que seguir este año todavía glorificando al que vive por los siglos de los siglos! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Ay, mi alma alaba a Dios! ¡Ah, continuamente! ¡Ah! ¡Buscada a Jehová y su poder! ¡Ay, Dios mío! Oye bien lo que dice, buscada a Jehová y su poder Que aquí dijera, buscada al brujo Y su hechidería ¿Cómo voy a ir si eso no tiene poder? ¡Yo voy a buscar al Dios que tiene poder! ¡Alarle! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Ay, mi alma alaba a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Viname que estén viendo bien serio! ¡Gloria a Dios! ¿Qué le pasa a la hermana? ¡Gloria a Jesús! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Se habla la verdad! ¡Gloria a Dios! Porque nosotros vamos a confiar en Dios ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¡Buscada a Jehová! ¿A quién va a buscar usted? ¡A Dios! ¡A Dios! ¡Aleluya! ¡Ay, aleluya! ¡O se va a ir para lo que! Y en la tele anuncian un montón de cosas locas No se vaya a ir para ahí corriendo Usted busque a Dios y su poder ¿Cuándo cree que Dios lo sana? ¿Undo cree que Dios puede hacer grandes cosas? ¡Entonces testifique en su pueblo que Cristo sana! ¡Dígale al amigo que Cristo sana! ¡Dígale al amigo que Cristo liberta! ¡Que Cristo rompe las cadenas! ¡Buscamos su poder! ¡Aleluya! Bendito Dios Somos exterminando Oye bien lo que dice el verso 12 Hacer memoria de las maravillas Que ha hecho Hacer memoria de las maravillas que ha hecho ¿Qué anda usted en su memoria hoy? Que Dios hizo en el año 2022 Y entró Hermano En este mes de enero del año 2023 Y usted se acuerda Lo que pasó Que lo que Dios hizo Y usted lo único que hace Dios mío Usted me sacó de algo terrible Y yo estoy aquí en el altar Dándole la gloria a Dios Usted está aquí dándole la gloria a Dios Porque usted quizás que el enemigo Lo llevaba para algo Pero Cristo dijo Este me pertenece a mí Tiene que seguir el año 2023 Y tiene que producir las nuevas de salvación Alabado sea su nombre Hacer memoria ¿Qué dice? Hacer memoria ¿Qué es hacer memoria? Recordar Se recuerda Se recuerda hermano Levántame la mano Lo que se recuerda Yo sé que usted se recuerda De todo lo que Dios ha hecho Se recuerda a alguien De lo que Dios ha hecho 3, 2, 1 Gloria a Jesús 5, 6, 7, 8 9, 10, 11 Los amigos Gloria a Dios Aleluya 14, 15, 16, 17 Y los demás hermanos Aleluya Dios mío Con eso lo gozamos Hasta los amigos Levantaron las manos Porque Dios los guarda también Dios te ha sacado En victoria también Y por eso Él agradece Sigue de pie Porque Cristo Tiene misericordia Del hombre No importa Cómo ande el hombre Pero Dios los guarda Gloria a Dios Aleluya Aleluya Gloria a Jesús Aleluya Mi tiempo se me va hermano Esto está bueno Pero tengo que terminar Gloria al Señor Jesús Tenemos que hacer una rifa hermano Gloria a Jesús Aleluya Hacer memoria De las maravillas Que ha hecho De sus prodigios Y de Su juicio De Su boca La memoria La memoria Que nosotros Tendemos Recuerda El día Que yo llegué A los pies De Cristo ¿Cuántos se acuerdan Cuando llegaron A los pies De Cristo? ¿Cuántos se acuerdan Desde que recibieron A Cristo Jesús Recibió Con unción poderosa Y en su corazón Fue de alegría De salvos Para Dios? ¿Cuántos recibieron eso? ¿Cuántos recibieron Esa alegría En su corazón? Alvin Alba Labe su nombre Eso fue lo más precioso Que pudo haber pasado Eso fue lo más lindo Que pudo haber pasado Cuando me hicieron Cuando me hicieron el llamado Y pasé Y Cristo hizo algo En mi vida Gloria a Jesús Aleluya Gloria a Dios Bendito sea El nombre del Señor Que buena Adorar a Dios No dejemos De adorarle Conté Contemos Cada día Lo que Dios Ha hecho Muchos amigos Se quedan al mirado Y dicen Si el doctor Le dijo Que ya no tenía remedio Y miren Allí anda Hasta trabajando Hasta allá Ese es el poder De Dios Va a buscar a Dios O a quien Aleluya Dérsela fuerte Porque terminamos Gloria a Jesús Dérsela fuerte Gloria a Dios Aleluya Que Dios Me bendiga hermanos Sigamos pronunciando Sigamos pronunciando El nombre de Jesucristo Gloria a Jesús Aleluya Bendito el nombre Del Señor Dios bendiga Dios bendiga la quinceañera Siga adelante Que el único amor El amor más lindo Más lindo y más Bello que puede haber Es Jesucristo ¿A quien le va a dar la gloria a usted? A Cristo Y siempre La juventud es vana Todo es vana El amor de Dios Permanece para siempre Gloria a Jesús La voy a hacer pasar Ella va a pagar Sus votos Gloria al Señor Bendito el nombre del Señor Yo creo que va a echar Dos dólares Por ahí Gloria a Jesús Gloria a Jesús Que pase por aquí Gloria a Jesús Aleluya Aleluya Y el gato Pase por aquí Gloria a Jesús Gloria a Dios Aleluya Gloria a Jesús Aleluya Quince años Para la honra Gloria de Dios Estén bendecidos Gloria al Señor Aleluya He visto a esta familia En medio de luchas En medio de pruebas Pasando dificultades Muy difíciles Pero hoy le están dando Gracias a Dios Por lo que Él ha hecho Gloria a Jesús Aleluya Hoy no te falta Una sonrisa Ay, la vine a Yari Improvistando Aquí dándole ande Y usted ¿Por qué no está Cantando Mi mamá? ¿Por qué no está Cantando Usted ¿Ves? ¿Ah? Va, y entonces Así la estamos pasando Disfrutando Escuchando La palabra De Jehová La palabra De Dios Mamá Y que es Tan hermosa Así que Gracias allí Espero no aburrirlos Y pues después De este video Vamos a hacer Otro Porque falta Donde cenemos Donde le demos Regalos Y todo Así que vamos a estar Mire que bonito El panorama Aquí va a estar Aquí Debajo de De una Hamaca Debajo de una Hamaca Debajo de este Gran palón Poner una Hamaca Y aquí Todito El día Pega Sombra Y como No hay alas Está el río Le voy a enfocar Ya van a ver Que bonito Está lo bonito Aquí Miren Aquí está el río Ay nomás Y como nos va a sentir Esta frescura Tenemos Grandes Parras De Brasil También aquí Nosotros Miren Y aquí Cortamos Para cuando Hacemos Cualquier cosita Chulada Eh Grandes Parras Allá tenemos La otra Gran parra Así que nosotros Nos fuimos Y nos despedimos Nos fuimos Y nos despedimos Así que Muchas bendiciones Y que Dios Me los bendiga Y siga escuchando La palabra de Dios Muchas bendiciones